¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en mi canal de Estilocracia, donde vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. ¿Qué es el dinero? Si antes comprábamos con 10 pesos, ahora lo vamos a tener que comprar con 12 o 13 o 15 pesos. Todo va subiendo de precio y a lo mejor nuestros ingresos fijos no suben a esa misma tasa. Algo que aprendí muy claramente en la universidad fue esto que nos dijo Don Harry Steele cuando tomaba clases de mercadotecnia con él. Antes de emprender un negocio y antes de solicitar un empleo, pregúntese usted a sí mismo, ¿sé vender? Porque si no sabe vender, aprenda. Y le voy a explicar por qué. Para que usted tenga ingresos adicionales, tiene que vender cosas. Lo mismo servicios, lo mismo su propia personalidad, lo mismo productos, pero tiene que saber venderlos. Y hace poco tuve la oportunidad de conversar y tomar un café con un emprendedor español que se llama Miguel Ángel Leal, que tiene una compañía muy grande que se llama Christian Light. Es una compañía de venta por catálogo, pero es una compañía que nació de una pequeña joyería en el sur de España. De esa pequeña joyería, el padre de Miguel Ángel Leal y Miguel Ángel Leal crearon un emporio gigantesco que abarca muchos países del mundo y que además es una de las 21 empresas más prósperas de España. Y lo hicieron de la nada prácticamente. Solamente sabían vender. Sabían vender y sabían producir. Sabían producir joyas y alhajas. Esta empresa de Miguel Ángel Leal realmente es un ejemplo a seguir porque no requirió más que talento, ingenio y las ganas de hacerlo. Hizo crecer su empresa no solamente de joyería, sino que abundó con una línea de cosméticos, con relojes, con ropa, con perfumes, con fragancias. Y lo fue colocando en todo el mundo a través de sus catálogos, suscribiendo a muchísima gente que es la que le mueve su negocio. Y sus suscriptores no son gente que esté dedicada al 100% a esto. Lo hace en sus ratos y tiempos libres y les va muy bien. De manera que obtienen siempre un ingreso adicional a su ingreso fijo, que es lo que creo que vamos a necesitar todos. ¿Por qué? Porque sin dinero no se mueve la economía. Si usted no tiene dinero suficiente para comprar más cosas en el súper, no va a poder moverse bien la economía de los agricultores o de los productores de comida o de los productores de cosas que venden el súper. Por eso es conveniente revisar a estas empresas de venta por catálogo. Hay muchas. Yo le estoy conversando de esta porque platiqué con Miguel Ángel Leal, que es el director creativo y el director operativo de esta compañía, junto con un staff muy grande de directores por área de producción, porque lo mismo tienen joyería fina que joyería de bisutería, que relojes y que todo lo que le acabo a usted de mencionar. Y para hacer crecer su negocio en México, él mismo diseñó una línea de bisutería en honor de Frida Kahlo, inspirado en los sentimientos de Frida Kahlo. Interesante. Yo le sugiero a usted que busque la compañía Christian Lai para que obtenga usted información y a lo mejor le conviene, porque no está por demás tener un poco de dinero extra en su bolsillo para vivir mejor y para mover a nuestra economía. Amigos, ojalá que esta sugerencia les sirva a ustedes. Y eso es todo por hoy. Les agradezco su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima. ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este, su canal de Estilocracia. Estimados Estilocratas, amigos y visitantes del canal. Y estoy aquí para correrles una cordial invitación. Envíennos un correo a infoestilocrata.com A ver, para que nosotros podamos suscribirlos y que ustedes incorporen a la cultura del vino, porque insistimos, todo hombre o mujer con estilo tiene que saber de vinos, porque el vino no es nada más un gusto, es toda una cultura. Espero sus suscripciones. Muchas gracias. 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 Gracias.